Está con nosotros para hablar de este y otros temas el presidente de CONFIEP, el señor Oscar Calpo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hay un tema que preocupa... Buenas noches, Madre, gracias por la invitación. Gracias. Hay un tema que preocupa mucho a los gremios y se han pronunciado no solamente CONFIEP, también la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación de Exportadores en general. El Ministerio de Trabajo ha presentado un pre-proyecto, digamos, que propone un nuevo código laboral y al parecer es una preocupación porque hay una suerte de política prosindicato en esta propuesta de la ministra Betsy Chávez. ¿Cómo lo resumiría? ¿Cuál es el problema que hay con el trabajo que está haciendo la ministra Chávez, la orientación que le ha dado al ministerio? ¿Por qué ustedes reclaman y señalan que eso no es correcto? Sí, Mavila. Hay dos problemas, uno de forma y otro de fondo. El de forma, que es muy relevante, es que estos temas deberían discutirse en el seno del Consejo Nacional del Trabajo y eso no está sucediendo. Ya la ministra logró eludir el Consejo Nacional del Trabajo para el tema de tercerización laboral y sacó un decreto supremo. ¿Está obligada ella a llevar este tipo de iniciativas al Consejo Nacional del Trabajo o es algo que puede elegir hacer o no hacer? Es parte de la institucionalidad del Consejo Nacional del Trabajo que se discutan ahí los temas que van a tener impacto en las relaciones laborales y trabajistas entre los trabajadores. ¿Quiénes se integran en el Consejo? Está los representantes de los trabajadores, que son las cuatro centrales sindicales. Tenemos a los representantes de los empleadores, que somos nueve o diez gremios empresariales, incluyendo gremios de pymes o un gremio de gamarra. Y luego tenemos el Ministerio del Trabajo que representa al Estado. Y lo que debería haber sucedido es que tercerización, el aumento de la remuneración mínima vital y este código debería haberse discutido en el seno del Consejo Nacional del Trabajo, surgir del diálogo y la búsqueda de consensos. Y lo que ha pasado es que se prometió que iba a ser así, siguiendo justamente las recomendaciones de la OIT, en una resolución ministerial de noviembre del año pasado, luego de una reunión bilateral entre el Ministerio del Trabajo y los gremios empresariales. Pero luego, la publicación que se hizo la semana pasada, ha salido con otra resolución ministerial en la que indica que será socializado durante veinte días a través de una dirección de e-mail del Ministerio del Trabajo en la que las partes deben enviar sus comentarios. Eso dista mucho de lo que debe ser el diálogo social. Y entonces, eso es lo que hemos ido a reclamar hoy al Ministerio del Trabajo. Se lo hemos expresado a la ministra y le hemos entregado una carta formalizando este reclamo. De qué manera perjudica, usted me imagino ha leído el documento, de qué manera perjudica, porque ustedes reclaman que esto no ha sido consensuado, me imagino que será por algo, por algo que la ministra los ha obviado, de qué manera perjudica el crecimiento de las empresas, esta nueva legislación que propone Betsy Chávez. Bueno, en primer lugar, reiteramos, la forma es muy importante acá, porque es lo institucional. Claro, eso no se respetó, pero ya en el fondo... Y en el fondo, en los temas de fondo, tenemos que ser conscientes que el Perú es un país con 77% de informalidad laboral, que las empresas en el 99.5% son micro y pequeñas empresas y la mayoría de ellas son informales. Si nosotros no vemos esta realidad y seguimos legislando con políticas públicas como las que se han hecho en las últimas décadas, no es reciente, solamente vamos a aumentar el problema. Entonces, estamos levantando algunos temas de fondo que tienen que ver con eso. ¿Es el único riesgo a aumentar la informalidad? ¿O ven ustedes peligros como, por ejemplo, la posibilidad de cierre de empresas o despidos de pronto? Es básicamente el aumento de la informalidad. ¿A través de qué tipo de medidas, diría usted, específicas dentro de lo que ha presentado? Sí, hay una serie de medidas que, por ejemplo, incrementan los costos laborales. A mayores costos laborales, posiblemente las empresas grandes con mucho esfuerzo podrían absorber, pero perderían competitividad. El problema son las pequeñas y las microempresas que no tienen la capacidad retrocederían a la informalidad y el impacto ya no solamente es de las empresas sino de los trabajadores que quedarían desprotegidos. Sin una protección laboral y sin protección social, salud, pensión y otros, CTS, vacaciones. Entonces, es muy importante legislar para todos los trabajadores, no solamente para el 22, 23% formales y un porcentaje menor aún, 5% aproximadamente de sindicalización. Entonces, bajo la presión... ¿Cree que la ministra está normando o emitiendo una ley solo para esa sindicalización, para los sindicatos, satisfacer demandas concretas de algunos sindicatos? Bueno, la realidad es que, recordemos al ministro Maraví, que duró muy poco y fue muy cuestionado por otros motivos, él dejó la Agenda 19, que básicamente era una lista de pedidos de los sindicatos de los trabajadores y no entendió que el Ministerio de Trabajo debe mantener un equilibrio, un balance de lo que requieren los trabajadores y los empleadores, porque juntos son los que en la empresa generamos este binomio que genera el crecimiento, que genera el bienestar, ella lo está continuando. Entonces, esos son los hechos y eso, lamentablemente, pues es desbalanceado. Hoy uno entra al Ministerio de Trabajo y hay un lema que dice por fin un ministerio para los trabajadores. Ese enfoque definitivamente es el equivocado. De acuerdo, de acuerdo. Seguimos conversando con nuestros invitados y les había dejado la pregunta abierta, ¿por qué sienten que, en este caso, la Ministra de Trabajo, pero es algo que va para todo el gobierno, no conversa, no convoca, actúa de manera siempre unilateral? En este caso no convoca al empresariado, grande o pequeño, mediano o pequeño. ¿Cuál es la explicación? En este caso le doy la palabra al señor Caipo, rápidamente. Yo creo que esto tiene que ver con lo que ha pasado en estos primeros casi nueve meses, ¿no? Donde ha habido falta de dirección, falta de acciones concretas, de políticas públicas que generen crecimiento económico, que generen empleo. El empleo no se ha recuperado y estamos viendo cómo esto se ve reflejado en las protestas a nivel nacional. Hay una falta de liderazgo y eso viene del presidente. Y entonces vemos que en este momento, con la caída de la popularidad y los niveles de desaprobación que tienen, es muy fácil hacer cosas populares y las necesitan hacer rápido. Entonces eso es muy peligroso porque empezamos a sacar cosas en base a anuncios que no se evalúan bien. Eso sucedió con la ley de tercerización que salió en una edición extraordinaria a las 10 y 20 de la noche, previa a una marcha que hacía la CGTP al Ministerio y ahora tenemos lo que pasó con el IGB, que lamentablemente tampoco está saliendo bien, entonces no se va a reflejar. Hoy hemos escuchado una solución para el tema de violación de menores, sin discusiones, sin diálogos, sin hablar con los expertos, se lanzan las ideas y luego simplemente se continúan apoyando y no se rectifican. Entonces yo creo que el gobierno tiene que reconocer la responsabilidad que implica dirigir el país y la vida de 33 millones de peruanos, inmadurar las cosas, convocar a los expertos, tener equipos con personas capacitadas e idóneas y convocar a los actores, en este caso en el Consejo Nacional del Trabajo, a trabajadores, empleadores, conversando con el gobierno para que salgan mejores leyes, para que las cosas salgan bien. Para que salgan bien, pero es una contradicción y ahí le pregunto...